¿Qué tal amigos de Beat 100.9? Estamos con Ada Lamont. ¿Cómo estás? Bienvenida seas. Es mexicana, ha vivido muchos años en Brasil, pero el día de hoy está en EDC con nosotros. Cuéntanos un poquito acerca de lo que vas a hacer, qué hiciste ya, cómo te le estás pasando. Ay, estoy encantada, la verdad estoy súper feliz de estar en casa, después de tantos años que no vivo aquí. Estoy feliz, honrada de ser invitada del EDC y estoy pasándola muy bien. Eso es lo más importante. Ok, vas a tocar. Ya toqué. ¿Ya tocaste en qué escenario para que nos cuentes cómo te fue? En el Estéreo Bloom. ¿Qué tal? ¿Vienes todavía con ese rostro? Fue súper emocionante, estoy muy, muy contenta porque estoy representando Sci-Trans en el EDC. Entonces fue todo un reto de adaptarme a las cosas del festival, de que la música muy underground salir para otras audiencias. Y estoy súper feliz, súper contenta. No, y está increíble porque, a ver, Sci-Trans es una energía brutal. ¿Cómo lo puedes hacer? Digo, somos mujeres delgaditas, menuditas, que tal vez en un escenario como que nos podemos hacer chiquitas al inicio. Pero ¿cuál es tu secreto para dar toda esa energía y que todos estén a tus pies, literal, bailando, moviendo la cabeza y divirtiéndose, por supuesto? Pues yo no sé, así pequeñitita como me ves, es así de ¡ah! Es que lo das todo. Es tan explosivo. Y ¿cómo es el público mexicano que ya estás en casa? O sea, cuando lo ves, cuando lo tratas, ¿qué es lo que sientes? Ay, estoy súper feliz porque no hay lugar más especial que regresar a casa y ver a tu público y ver a las personas y saber que todos comen lo mismo que tú comiste cuando eras niña, que son iguales a ti. Entonces es una energía súper bonita. Pero ¿cómo respondió el público? ¿Cómo lo sentiste tú? La verdad fue genial, yo estoy extremamente agradecida porque el público me trató súper bien, fue súper energía para encima y fue muy, muy lindo. Está fantástico. ¿Cómo es que te preparas para un festival tan grande como el EDC? Sí, pues la verdad este festival sí me preparé bastante porque fue salir un poco de la zona de confortable, del side trance, de una fiesta que solamente toca side trance, a traer mi música a un festival multicultural que tiene todos los tipos de música. Entonces sí fue un reto, preparé bastante mi show, pero estuvo súper chido. Es que justamente ese es el secreto, divertirte pero también preparar tu show, por supuesto. ¿Ya te diste una vuelta? Bueno, por ejemplo, antes que nada, ¿en backstage has tenido oportunidad de conocer algún DJ que admires o a quién te gustaría toparte? ¿A quién me gustaría toparme? A ti esto, yo creo que iba a morir si lo veía por ahí. Pero el festival, yo llegué ayer, yo llegué ayer y fui a ver todos los escenarios como público. Claro, andar como ahí en el scouting. Yo quiero ver, no aguanto la tentación de entrar a la fiesta. Aunque no te sientes como más nerviosa antes de subirte a dar el show, de repente empezar a ver todos los escenarios, ver que esto es grandísimo y decir, ahí voy a estar. La verdad yo vine para conocer el público, para observar, para ver cómo estaba. Y se me hizo genial. Yo dije, ay, qué lindo. Todas las chavas vienen vestidas increíbles. Todos los chicos están súper. La gente viene con una energía y disposición para EDC que nunca había en otro festival en México. Exactamente. Creo que has dicho algo clave, conocer a tu público. Y qué mejor que en el mismo festival que vas a tocar, ¿no? Definitivamente. ¿Qué viene para ti este año musicalmente? Pues el próximo mes tengo un lanzamiento de Ada Lamón y a final del año viene mi álbum completo. Está fantástico. Y va a ser muy enérgico seguramente. Exactamente. Bueno, ¿y dónde te podemos encontrar? Entonces me encuentran en las redes sociales, todas con el nombre de Ada Lamón. Así se escribe. ¿Cómo se escribe? Como Ada sin H. A-D-A-L-A-M-O-O-N. En todas las redes sociales para que chequen más. Y ahorita, ¿qué onda? ¿Te vas a dar todavía una vuelta para seguir? Me voy a dar una vuelta y ahora sí me voy a ver a mis DJs también. Perfecto. Bueno, ya con el roste que ya toqué ahí y ahora lo estoy sintiendo de este lado. Sí, ahora no. Ahora me toca a mí ser el público. Eso, me encanta. Algo que le quieras decir a tus fans mexicanos, ya que estás en casa, por supuesto. Les quiero decir muchísimas gracias por estar conmigo en el EDC. Recibí muchísimos mensajes antes de llegar aquí. Y cuando vi la pista, reconocí muchísima gente que son mis fans que me mandan mensajes. Entonces estoy agradecida forever. Muchísimas gracias, Ada Lamón. Y pues vamos a seguir festejando, ¿no? Aquí en Beat 100.9 Total Music. ¡Gracias por ver el video!